Como no, aquí está Beetlechus ¿Qué te pasa gordo? ¿Qué? ¿Qué venía a la cocina, eh? Beetlechus no podía faltar en este vlog dedicado donde vamos a hacer leche frita sin gluten Bueno, bienvenidos un día más, ya llevo 11, 12 días o sea el videoblog es hasta el 24 y ya llevo 12 videoblogs grabados me parece increíble creo que este lo vais a ver el día 11 11 o 12, no estoy segura Bueno, bienvenidos Beetlechus y yo jazz para los amigos vamos a hacer un videoblog ¿Qué te pasa gordo? Estaba echándose la siesta hasta ahora, eh ahí donde lo veis estaba dormido como una sopa hasta ahora vamos a hacer este videoblog de hoy voy a hacer algo que nunca he hecho online bueno, sí, en Youtube realmente porque en Instagram he visto un tarro que no tiene que estar donde está y soy súper maniática del orden soy súper freak del orden vamos a hacer un videoblog hoy poco diferente donde os voy a enseñar una receta que es lo que decía en Youtube no he hecho nunca recetas en Instagram y TikTok sí os he enseñado alguna que otra pero esta no he enseñado por ninguna parte que es leche frita sin gluten creo que vamos a hacer en total dos recetas más durante estos videoblogs y diréis ¿y por qué? pues porque me gusta la cocina y porque me apetece aparte porque la leche frita es mi postre favorito todo lo que vamos a hacer bueno, tengo muchos postres favoritos todo lo que vamos a hacer es por supuesto es sin gluten es decir que yo ahora lo voy a hacer pues todo con maicena y tal así que bueno si vosotros lo queréis hacer con gluten pues mejor quiero decir mejor para vosotros en vez de la maicena o la harina sin gluten que vaya a echar yo pues vosotros echáis harina vuestra normal pero en mi casa no hay harina normal menos las dos galletas que le quedan a Dani que ya os conté un videoblog que me equivoqué y compré harina normal sino en mi casa no hay harina normal solo es harina sin gluten o maicena así que os voy a enseñar los ingredientes que hace falta y nos ponemos a la faena vale he limpiado la cámara porque ya me la había dado la metón voy a poner este delantal que ya me lo habéis visto en el videoblog de la cena familiar con mis familiares voy a apagar la luz de la entrada que vas a venir aquí tú vas a venir a ayudarnos eh vas a venir a ayudarnos aquí está ya suerte vale les enseño los ingredientes que lleva esta leche frita vale voy a bajar esto un poco porque así también vais viendo cuando cocine ahí y no sé si veis algo gordo pero el gordo está aquí básicamente básicamente lo que lleva esta leche frita es leche yo he comprado leche entera normalmente Dani toma leche pascual desnatada y yo sin lactosa se puede hacer con leche sin lactosa vale lo que pasa es que yo he preguntado a un cocinero profesional y me ha dicho que mejor con leche entera ya que bueno bueno es mi primera vez pero bueno que sepáis que se puede hacer con desnatada está oliendo el delantal se puede hacer con desnatada sin lactosa vale luego limón y naranja es porque vamos a iniciar la ralladura igual que canela en rama maicena esta la compro en el Carrefour creo que con esta me va a valer y esa la compré el otro día que es maicena de toda la vida de Dios vale luego azúcar pero ya que haces ya yo azúcar solo tengo esto porque yo llevo sin comprar azúcar y no os exagero igual dos años o sea realmente lo que yo tengo es panela entonces creo que se podría hacer igual de hecho yo igual he hecho panela en medio de azúcar y luego tengo huevitos que hacen falta que estos huevos es oro puro a ver si no se me caen porque son huevos del pueblo así que nada me voy a poner a hacer los ingredientes porque además creo que hay que que todavía no tengo nada hay que dejar que se enfríe y así aprovechamos ¿verdad? para dar nuestro paseíto mientras se enfría todo ¿verdad que sí? bueno no lo veis móvil hermano para seguir la receta muy importante vale ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale entonces aquí pone que un litro de leche ¿vale? y hay que reservar un... esto es un litro ¿verdad? hola ¿qué tal? Sara no sabe lo que viene aquí si no es un litro ¿dónde viene? ¿cuándo es que es un litro? un litro ¿por qué litro? vale entonces en una cazuela vamos a empezar a poner en el fuego pone ahí a fuego medio vamos a pasar las instrucciones entonces vamos a poner toda la leche menos un vaso que me han dicho que lo reserve en la nevera para después así que entiendo que más o menos así y el resto lo echamos aquí a ver cómo sale porque es la primera vez que lo hago o sea esto totalmente es improvisado si sale un chufo lo publico igual que lo sepáis mirad y a eso te está ya sentado ¿qué os he sentado gordo? ¿qué os he sentado? siempre que cocino siempre que cocino se me sienta en plan mmm mami dame comida dame comida ahora y entonces ahora rallamos un limón y una naranja sin que hay que rallarlo y me han dicho que sin que llegue a lo blanquito ¿se entiende? pues nada vamos a rallarlo mucha maña rallando como veis no tengo no sé cuánto es suficiente se ve que hay en algunas recetas que te pone que es solo limón y otras solo naranja a mí y yo aquí en el consulto me ha dicho echar las dos y yo vale el limón está rallado ahora vamos con naranja vale limón perro sentado tenemos a fuego y esto vale tenemos la piel del limón tenemos la piel del limón voy a coger ahora para mezclar tenemos la piel del limón tenemos la canela y esto hay que dejarlo así hasta que hierva cuando hierva se supone según esta persona que es mi madre he revelado mi puente hasta que hierva y entonces se supone que no me des con la patita que todavía no hay comida se supone que anda no hace falta que lo ralléis podéis echar la piel yo he echado la ralladura bueno más gusto luego lo pongo con un colador claro me acabo de dar cuenta echad vosotros la piel no echéis la ralladura tiene sentido tiene sentido le hemos liado yasote le hemos liado le hemos liado vamos a echar la piel tiene sentido porque así mi leche frita va a tener tropezones de fruta tiene sentido que sea solo la cáscara tiene sentido bueno no pasa nada estamos aprendiendo no pasa nada va a salir fenomenal yasas un gol perro vale mientras tanto según dice mi madre yas es que no le veis pero es que no te puedes poner en otro sitio es mejor a ver si lo podéis ver como está ¿lo veis? miradle ahí tumbao yas miradle ahí está tumbao mirando a verlo en cotino en fin vale según mi madre apagamos el fuego cuando esto empiece a hervir vale y añadimos el azúcar así que vamos a ir preparando el azúcar que son 150 gramos de azúcar ¿cuánto tiene estos huecos? no tengo no tengo voy a echar panela esto es improvisación voy a echar panela voy a coger el vaso medidor yo creo que ya se está aquí vigilándome en plan a ver si vuelvo a prender fuego a la foto ah mira ya ha hervido vale entonces preparamos 150 gramos insisto mi madre dice que es azúcar pero yo soy demasiado creativa para hacerla caso y voy a echar panela así que a mi mi leche frita mi leche frita va a salir un poquito más negrita vale se nos ha ido de madre se nos ha ido de madre esto ya hierve como podéis observar vale entonces apagamos el fuego y añadimos el azúcar o la panela en el caso damos vueltas lo que os decía lo que ha hecho es tener un colorcillo un poco más negro marrón perdón mirad un poco más entonces mi madre dice que ahora esto mi madre dice lo tengo que quitar del fuego y tapar así ahí macerando mientras madre mía ponemos la harina en un recipiente amplio yo le voy a poner en este recipiente que lo compré en Ikea o sea el mejor de mi vida este recipiente lo compré en Ikea y es el mejor en este recipiente echamos el harina exactamente odio estos cuellos pegados al cuello o sea yo tengo una teoría y esto si sois mis amigos lo sabéis porque os lo he dicho a todos creo que en otra vida morí ahogada ahorcada perdón entonces no aguanto los cuellos altos no los aguanto los collares estos que los llaman los choker tampoco los aguanto y el mínimo jersey este no es de cuello alto en sí pero el mínimo jersey que me hace presión en el cuello es que no puedo y estoy así todo el día o sea no puedo bueno ya se ha dado por vencido ya no te comas el detergente ¿eh? ¿qué? se ha caído detergente y estaba con el cico encima de él eh pero que no cuida el pánico que no se lo ha comido no es tonto o sea es rotón pero no es tonto 150 gramos de harina ¿esto cuánto es? 400 pues voy a coger esta que está bien 150 gramos de harina ahí abajo vamos a ver 150 gramos ya veis ahora se me cae toda la harina vale y ahora echamos la leche que hemos reservado es que o sea tengo un bastín en la cocina si esto ya es pequeño imaginaros no te muevas ya así tú tranquilo ante todo tranquilidad y buenos alimentos echamos la leche aquí y batimos damos la leche fría que estaba en la nevera aquí uy y le damos es la primera vez que enchufo algo a ese enchufe después de que se me quema la fría del aire y batimos vale entonces ahora lo que se supone que hay que hacer ah coña me he quemado lo que se supone que hay que hacer es la leche que hemos puesto ahí esto perfectamente podría ser un videoblog de Benny Hill tengo una ceja más alta que la otra y no sé por qué podría ser un videoblog de Benny Hill porque lo que estáis viendo es totalmente improvisación vale cogemos un colador vamos a ver si encontramos el colador grande yo cachivaches de cocina tengo muchísimos para luego siempre comer pollo o filete de ternera a la plancha es una cosa vale entonces yo voy a utilizar este pedazo colador porque como la he liado parda con las con la ralladura de limón pero la gente normal si vosotros lo hacéis bien y ponéis solo la corteza con un colador normal os tendría que hacer eso pero esa va a ir un poco parca entonces ahora lo que hacemos es esto que está batido que lo hemos juntado con la harina he lavado la cazuela vale y lo volvemos a echar en la cazuela y aquí hay discrepancia iba a decir discordancia ya no sé lo que digo mi abuela dice que no hace falta no mi madre dice que no hace falta echar huevo y mi abuela me ha dicho que he hecho un huevo y como yo soy muy nieta de mi abuela voy a echarle dos huevos vale pero bueno si queréis se ve que también se puede hacer sin huevo vale pero a mi me ha dicho mi abuela ahí le metes dos huevos y lo bates bien y yo lo que diga mi abuela y ahora el asunto es que tenéis que estar batiendo porque se supone madre mía he hecho leche frita para un vecindario y azote se supone que esto a fuego lento vale yo no lo tengo a más de seis y se supone que esto va a ir espesando vale si se me rompen los huevos mejor porque no se me ha roto se supone que esto según dice mi madre va a ir espesando vale ahora se supone que esto va a ir espesando entonces ahora es muy importante no dejar de remover o sea lo que el tiempo lo que lo que tarde de remover entonces cuando sabemos que está hecho porque se supone si lo he hecho bien que ya lo dudamos todos si lo he hecho bien esto va a ir espesando entonces cuando se haga una masa que lo vais a ver si lo hago bien lo vais a ver cuando se haga una masa y que ya no se pegue por los laterales entonces lo pondremos en un bol que le voy a untar un poquito de margarina simplemente para que luego ahí le vamos a dejar enfriar luego le vamos a meter a la nevera y es lo que se va a quedar consistente de la leche frita vale se deja reposar y luego ya pues se reboza pero vamos que voy a hacer todo el proceso con vosotros así que sobre todo ahora lo que toca es cruzar los dedos para que esto espese porque lo veo muy líquido aquí voy a estar yo batiendo hasta que empiece que espero que sea pronto la masa está espesa mirad que espesa está entonces se apaga el fuego yo he metido está espesísima yo he metido esto un poco porque me habían quedado unos poquitos de grumos vale no sé por qué me habían quedado unos poquitos de grumos entonces por eso he metido yo la de varillas mirad que masa más finita me ha salido estoy súper orgullosa de mí misma y el limpiador de cocina es ahí estoy súper orgullosa ahora os lo voy a enseñar mirad os lo voy a enseñar ha quedado una masa súper espesa ¿veis? se supone que es así como tiene que quedar entonces ahora tú más tinaco quédate ahí tú no te muevas tú no te muevas entonces ahora en una yo voy a poner una bandeja de horno normal ¿vale? entonces me ha dicho mi madre que ponga un poquito de mantequilla o de este aceite que es el flis que yo voy a poner de este aceite porque creo que no tengo mantequilla simplemente un poquito es para que no se nos quede pegada en el molde es igual cuando se hacen bizcochos o galletas ¿vale? entonces esto está y entonces ahora lo que hago es echo esta masa en esta bandeja voy a ponerlo porque si no yo soy muy de quemarme siempre mirad ¿eh? bueno no lo veis pero ¿qué hay? no sé si lo llega no lo llegáis a ver cae como una masa ¿lo veis ahora? realmente no se queda no se pega nada en las paredes está realmente como una masa como una masa consistente Dios mío es que luego me veo me edito o sea cuando edito mis vídeos me veo y digo pero mija tú en la vida normal hagas así que pereza escucharte vale vale pues ahora lo distribuyo no intento igualar mirad ¿eh? se queda la masa no intento igualar y lo que vamos a hacer es dejarla aquí enfriar y cuando esté templada se mete en la nevera ¿vale? ahora con una cucharita que me lo ha dicho mi madre entonces lo que vamos a hacer es la vamos a dejar aquí enfriar mientras nos vestimos para salir de paseo Yasot y yo y Yasoté que nos vamos de paseo y la dejamos o sea mientras nos vestimos la dejamos enfriar y luego la vamos a meter en la nevera nosotros solemos tirarnos de un paseito de una hora hora y media así que justo luego cuando volvamos pues nos pondremos a hacerla si está bien estoy súper orgullosa a ver a mí me ha salido de este color porque no he utilizado azúcar he utilizado panela ¿vale? no he puesto yo soy muy así no a ver qué tal es la masa sabe un poquito al limón pero está buenísima es como las que hace mi abuela bueno menos mal que mi abuela no ve esto porque abuela quiero que me lo sigas haciendo vale entonces se supone que hay que ponerla firme pero yo esto me estoy me estoy viendo superado vale está ahora se me va a quitar esta luz a ver si la veis mejor veis como veis como está la masa no sé si la llegáis a ver pero bueno está veis que es como se queda como gelatinosa así que la voy a dejar aquí no hay nada enchufado está todo bien la voy a dejar aquí que se enfríe y este perro que está aquí tumbado al lado de unos calcetines que se ha traído el cabrón este perro si estoy hablando de ti que parecía gordo quiere saludar a tus followers no tiene muchas ganas este perro y yo ¿dónde nos vamos? de paseo estaba estaba lamiendo eso pero es harina pero enseguida he sabido que no sabía a nada porque no no se lo estaba comiendo está en alerta bueno pues este perro y yo nos vamos de paseo aunque le veis las ganas de irse de paseo ¿por qué me robas mis calcetines? ¿me lo puedes explicar? ¿eh? así que voy a atender la lavadora a poner otra lavadora y a llevarme a este perro de paseo mientras esto se enfría y la verdad pulino otra vez con esto estoy súper orgullosa de mí misma y de la receta y es lo que todavía no me ha salido creo que estoy vendiendo la estoy vendiendo la piel de los antes de cazarla pero bueno yo confío mucho así que nada voy a quitar este delantal voy a poner unas mallas decentes voy a sacar mallasote decentes me refiero uy qué escena creo que esto lo debería de poner en el portal de youtube como lo veis decentes me refiero a que sean calentitas he descubierto unas que tienen por dentro como felpa maravilla maravilla pura mi perro no viene detrás mío se queda en la cocina suerte si no está lamiendo la leche frita es tan vago cuando la gente me dice mi perro se ha subido a la encimera me ha comido tal mi perro no necesita subirse a la encimera mi perro con que hagas llega llega a la encimera pues es tan vago que ni lo hace solo lo hizo una vez que se comió sarte y media de chorizo cuando era más pequeño pero el resto nada es cierto que puedes dejar comida que no se la coma ahora déjala en la mesa de comer y ya os digo yo lo que pasa que hace dos días ya os conté lo que me pasó que básicamente fue que se comió mi filete mira ya viene por aquí nos vamos de paseo ya pues eso nos vamos de paseo y a la vuelta hacemos la leche frita bueno ya hemos vuelto del paseo vaya cara y se me ha roto el bolso en el que llevo las chuches de jazz en fin vamos a ver que sale que sale del frigorífico voy a abrir las manos parece que llevo unos días que me rompe todo unos días me lo doy pie con bola por cierto este de Terry maravilloso ya has visto lo que llevo gastado es una pasada muy fácil de utilizar no se deja manchas si no lo agitas te dejo un morenito y si lo agitas veis aquí abajo que tiene como brillo entonces si lo agitas te deja como un morenito con brillo de verdad yo lo una vez a la semana bueno dos veces a la semana lo estoy mezclando con mi crema hidratante y mira que se nota no sé dónde está el perro vamos a sacarlo del frigo y vamos a ver si hacemos la leche frita voy a coger la sartén bueno voy a guardar esto que he puesto bueno he puesto la lavadora ya os he dicho que le iba a poner pues confirmamos que Sara ha puesto la lavadora llega un momento la verdad vamos a ver que ha pasado con esa leche frita vamos a ver ostras como pesa mirad la masa de mi leche frita además no sé si lo veis se despega super bien de las esquinas no sé si se ve hasta aquí evita el chuzo perfecto entonces ahora según mi madre que por cierto he estado dando el paseo con ella que pasa ya y no daba ni un duro porque me saliera bien la leche frita y de hecho dando el paseo me llamó mi abuela has hecho algo ya mi abuela la duda ofende la duda ofende abuela la duda ofende pero no no se fían mucho no sé por qué vale entonces según mi madre lo que hay que hacer ahora con esta masa es obviamente rebozarla entonces primero lo que tengo que hacer es mumia partirla en cuadraditos van a ser unos cuadraditos muy consistentes ya os lo digo yo desde aquí ya os lo digo ya os lo digo ya os lo digo Vale, ya hemos terminado Entonces ahora el toquito final Es echarlas un poquito si queréis Un poquito de azúcar por encima Vale ¡Tarán! ¡Ya estaría! La leche frita Voy a probarla a ver que tal sabe A ver, así ahora mismo rebozada Me ha olido como cuando ponía a mi madre los filetes de enverluza rebozados Así que vamos a probar ¡Ostras! Es como la leche frita que hacía mi abuela Igual ¡Está buenísima! Voy a dejarla ahí de postre Porque todavía no he cenado Hasta aquí el vlog más de hoy Voy a cenar Que todavía tengo sobras de la cena de cuando vinieron padres Nuestros padres aquí a cenar Y por supuesto de postre O sea Mirad ¡Ay, ay, 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 ay! Por dentro ¡Qué jugosita que está! ¿Ves? ¡Ostras! Súper suave Está buenísima Pues ya sabéis Si estas navidades queréis hacer leche frita Sin gluten Y la vais a hacer con gluten Yo os digo Lo de interior Mi abuela me ha dicho Que toda la vida lo he hecho con maicena Toda la vida Se ve que os pesa más ¿Vale? No lo sé Si lo hacen de normal con harina normal Lo de fuera lo podéis hacer con harina normal Sin problema Si lo queréis hacer con maicena Pues ya veis que queda también fenomenal Y está buenísimo Así que me voy a hacer la cena Y me voy a comer de postre Y me voy a dar la churita Así que sin más Espero que os haya gustado este video Un poco diferente Como es domingo Creo que los domingos que quedan Va a haber recetas Así un poquito Diferentes Y mi pobre Yas Mirad ¿Qué pasa Yas? ¿Qué pasa gordo? Estáis sentados esperando a que le dé comida Me va a ladrar en breves Así que Nada Nos vemos en el siguiente vlog más Espero que os haya gustado ¡Hasta luego!